Hola amigos de todo el mundo, el video que van a ver a continuación lo grabé en carretera con Alberto del canal de Hiperalcon. Íbamos grabando super bien, pero de repente nos bloquearon todo. La señal del celular, su canal se saturó, se bloqueó también y finalmente no pudimos concluir la entrevista. Afortunadamente Alberto recuperó muy buena parte de la entrevista y se las compartimos a continuación. Muchas gracias y hasta la próxima. Ahí les saluda a mis perritos. Mira, yo creo que la gente sí le están haciendo parasitosis, tanto la física, la biológica, que ya hemos hablado aquí en programas como el tuyo, donde sí se ve que la parte bicho, llamémoslo así, el físico. Pero el que sí me preocupa y lo quiero comentar más abiertamente es esa parasitosis psíquica. ¿Cómo es que al humano lo están parasitando? Desde el pensamiento, los sentimientos, las emociones y finalmente los algoritmos o programas mentales que le están implantando. Entonces, esos parásitos siento que si la persona no se libera correctamente de esos pensamientos, sobre todo religión, sobre todo creencias familiares y demás, eso funciona como un virus de computadora, un virus de ordenador en el psique humano y que aún cuando la persona dijera se libera del cuerpo, en otras palabras morir o trascender, pues al parecer el espíritu no está libre, no está libre porque las creencias de la persona de lo que heredó espiritualmente es lo que lo vuelve a atrapar. Por ejemplo, dependiendo de su religión, dependiendo de las formas como creyó, en lo que creyó, eso lo vuelve a parasitar y eso está más grave que ni los parásitos aquí físicos, biólogos. Y los poquitos que nos tienen sometidos, nos tienen sojuzgados, nos tienen hipnotizados, entonces siento que desde la antigua Tartaria y más atrás, desde la antigua Sumeria, empezaron a experimentar con, parecido a los hechizos, brujos, gregors, seres tulpas, etcétera, pero más como una especie de armamento para debilitar aldea con aldea y finalmente este planeta Tierra, este planetario, este plano, perdón, se quedó infectado, se quedó infectado hasta el psique, de manera que al día de hoy es muy difícil decirle al colectivo, oye, nos tienen aquí atrapados y más formas de mantener el cuerpo por largo tiempo, de ahí un tipo Saint Germain que tenía que cambiar de sociedad, o un tipo como Drácula, que de mitológicos o reales, como hayan sido, pero que no envejecían. Entonces, tú imagínate que Alberto de aquí, de Hiperalcón, de repente no envejezca, ve a transcurrir 200 sociedades y toda la información la capitalices y después puedas encontrar que manteniendo a las personas en estado zombie, trabajen para ti, trabajen para tus corporativos, trabajen para todo eso. Entonces, la élite debe tener por lo menos, yo calculo, hasta unas 10 generaciones humanas normales, o entre comillas, normales envejecidas, de información, y entonces ellos ya no trabajan, como entre ellos la realeza, entre ellos los dueños de los más grandes corporativos de automotrices, aeroespaciales, médicos, energéticos, etcétera. Y si te fijas, ni ellos ni sus hijos trabajan, solamente explotan, y dictan las leyes, dictan la educación, dictan las universidades y las formas de vivir, pero ¿para qué? Para su conveniencia. Yo te lo digo como profesor de universidad, la gente que va a mis clases solamente toma las asignaturas que le van a ser útiles a algún corporativo allá afuera, pero la termodinámica real, la energética real, la física, la química real, todas las leyes que aparentemente newtonianas o no newtonianas, pues nada de eso te está llegando realmente a los verdaderos científicos. Te dan para una carrera de técnico de ingeniería o ingeniero o máster de algo lo necesario para trabajarle a alguien en un chip mental donde te digan tú le vas a ir a hacer el mejor. Supongo que ha llegado el momento de contarte mi verdadera profesión. Todo lo que hago con las entrevistas es solamente para divulgar conocimiento, para que la humanidad salga de la esclavitud, pero mi verdadera profesión, que he ocultado por lo evidente, es terapeuta. Yo empecé la carrera de psicología y no la terminé. No quería crear enfermos crónicos. Entonces, ¿por qué lo has ocultado? Lo he ocultado porque al final tengo la agenda muy llena. Yo desparasito en al menos cinco cuerpos. Cuerpo físico, mental, emocional, energético y espiritual. Da igual, tengo pacientes con enfermedades muy potentes y se sanan al final. Y personas con depresiones, ansiedades, perdidos. Y por supuesto también personas que quieren desarrollar sus dones y sus talentos porque sienten que son mucho más. Siempre tengo muy pocos huecos, pero es el momento de dar un salto de nivel, de que la gente lo sepa. Tengo muchísimos, más de 300 ahora mismo, a la fecha, 300 pacientes activos, con lo cual, como comprenderás, tengo la agenda a rebosar. Pero seguro que podemos encontrar un hueco para ti. Te dejo, ya sea que me escribas por mi Instagram, Telegram o mi correo electrónico. Me escribes qué te pasa, qué crees que te pasa. Y da igual en el momento en que estés porque es absolutamente sanable. Soy el mejor de lejos en mi campo y te invito a que lo compruebes. Háblame y lo solucionaremos. Buenas, ¿cómo estás? La entrevista que vas a ver a continuación es una entrevista que está absolutamente censurada, absolutamente perseguida por los temas que tratan. Si quieres ver la entrevista completa, la tienes entera en mi canal de Twitch, así que te invito a que me sigas en mi canal de Twitch. Y si estás despierto, pues también sígueme en mi canal de Telegram. Hay partes que están censuradas porque está prohibido y hablar de ello es automáticamente cierre del canal. Reflexiona por qué querrían cerrar un canal, por qué querrían censurar ciertos temas. Despierta, porque quizás cuando pretendas hacerlo ya será tarde. Si quieres la entrevista completa, en mi canal de Twitch y hago directo cada noche. Bienvenido al canal de los sueños. Buenas noches, bienvenidos a todos al canal de los sueños, donde absolutamente todos los sueños se pueden, se deben y además se van a hacer en realidad. En el mundo de oscuridad que vive la humanidad, hay que entender qué es el ser humano, hacia dónde va el ser humano, literal, hacia dónde vamos. Y a partir de ahí empezará a construir. Este ser humano es curioso, es rebelde, es inconformista. A este ser humano le enferman de mil maneras, le poseen. Nos poseen. ¿Quién me piensa? ¿Quién me sueña? ¿Quién me vive? Así que te vamos a los mejores, desencreptando el mundo en el que vivimos, cómo nos debilitan y si se puede hacer algo, evidentemente, para poder salir de esa cárcel, de esa celda que aprieta bastante. ¿Quién me puede ayudar en este camino peligroso y complejo? Mi amigo, el doctor Alejandro Zareta. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo va? Todo muy bien, muy bien. Aquí me encuentro en carretera, pero no por nada. Estoy aquí deseando estar en colaboración contigo, con tu audiencia. Espero que todo vaya para bien. Comenzamos. Comenzamos. Doctor, para todas las personas que te están viendo ahora mismo, cada entrevista que hacemos son entrevistas muy potentes. ¿Estás bien? ¿En qué momento estamos a día de hoy, Alejandro? Sí. ¿En qué momento estamos a día de hoy? Ah, ¿en qué momento estamos? ¿Te refieres cómo están las cosas para hoy o qué onda? Sí. La humanidad, ¿en qué circunstancias se encuentra? Pues mira, yo creo que la humanidad se encuentra en una circunstancia donde está fluyendo toda la información, está fluyendo las cosas para bien. Aparentemente lo podríamos ver como un caos, pero yo lo veo más bien como una oportunidad, todo lo que está ocurriendo y para bien, en general, nos está beneficiando el hecho de que lo que pareciera un control de masas, ahora más bien parece un flujo de información. Y la gente que se sentía dormida y la gente que se sentía dormida y la descargada, ahora está totalmente ya fluyendo y pensando. Es un tema interesante. Al final hay que entender cómo evoluciona la humanidad, cómo construimos un nuevo camino. Pero, ¿usted siente que este ser humano, esclavo, puede salir de esa celda? Mira, justo acabo de dar en el clavo, por eso saqué hace algunos meses una saga que se llama Escuela para Morir. En Escuela para Morir es justo un punto donde veo que mucha gente se está enfocando a liberarse de la Matrix, salir aquí del atrape, aparentemente de la materia, pero por lo que estoy sospechando es que el verdadero atrape es en el espíritu. Pero, aquel aparentemente mitológico domo electromagnético pareciera que sí tiene a los espíritus atrapados. O sea, ¿qué ocurre en el desencarne? Por los testimonios que hay de gente que ha experimentado situaciones más allá de salirse del cuerpo, liberarse del cuerpo y flotar como una nube o estar multidimensionalmente hablando, eso, allí vuelve a haber otro atrape y ahí vuelve a haber otros seres más parecidos a hologramas que te quieren reinsertar. Entonces, en Escuela para Morir lo que tratamos de decirle a las personas es que no caigan en ese atrape desde el famoso túnel de luz, los seres ascendidos, el Dios, el Jehová, el Yahvé, el Jesús, y que finalmente todos ellos son más una proyección, pareciera ser más una proyección holográfica que ni siquiera un verdadero liberación espiritual. Y la gente la hacen caer nuevamente en la trampa de la reencarnación por NBs. ¿Para qué? Para volverlos a reinsertar. Entonces, esa es la parte que nos vamos profundizando nosotros cada vez más en Escuela para Morir y estamos buscando cada vez más las formas de que los humanos se liberen de todo esto. Hay un tema, doctor, que me preocupa bastante y es el tema de la parasitación. Al final, nos parasitan, nos poseen, ¿quién me piensa, quién me sueña, quién me siente, quién me vive? ¿Usted siente que están subiendo el nivel de las posesiones de la parasitación? Mira, yo creo que la gente sí le están haciendo parasitosis, tanto la física, la biológica, que ya hemos hablado aquí en programas como el tuyo, donde sí se ve que la parte bicho, llamémoslo así, el físico. Pero el que sí me preocupa y lo quiero comentar más abiertamente es esa parasitosis psíquica. ¿Cómo es que al humano lo están parasitando? Desde el pensamiento, los sentimientos, las emociones y finalmente los algoritmos o programas mentales que le están implantando. Entonces, esos parásitos, siento que si la persona no se libera correctamente de esos pensamientos, sobre todo religión, sobre todo creencias familiares y demás, eso funciona como un virus de computadora, un virus de ordenador en el psique humano y que aún cuando la persona dijera, se libera del cuerpo, en otras palabras, morir o trascender, pues al parecer el espíritu no está libre, no está libre porque las creencias de la persona, de lo que heredó espiritualmente, es lo que lo vuelve a atrapar. Por ejemplo, dependiendo su religión, dependiendo las formas como creyó, en lo que creyó, eso lo vuelve a parasitar y eso está más grave que ni los parásitos aquí físicos, biológicos. ¿De qué manera sientes que, técnicamente hablando, están parasitando psíquicamente al ser humano? Y sobre todo, ¿qué labor tiene la IA en esta ecuación? Mira, yo lo veo más desde el punto de vista como tecnológico, te voy a decir más o menos por dónde lo veo más, como que aquí se robotizó una civilización anterior, o sea, una civilización anterior a la nuestra, encontró la manera como tipo armamento, tipo psicotrónico, para que la gente cayera en una hipnosis y siempre he considerado dentro de mis videos la posibilidad de que estamos en una hipnosis planetaria. Entonces, esa hipnosis planetaria, de repente, le digo, bueno, ¿por qué todos? O sea, los poquitos que nos tienen sometidos, nos tienen sojuzgados, nos tienen hipnotizados, te lo veo. Entonces, siento que desde la antigua Tartaria y más atrás, desde la antigua Sumeria, empezaron a experimentar con, parecido a los hechizos, brujos, gregors, seres tulpas, etcétera, pero más como una especie de armamento para debilitar aldea con aldea, y finalmente este planeta Tierra, este planetario, o este plano, perdón, se quedó infectado, se quedó infectado hasta el psique, de manera que al día de hoy es muy difícil decirle al colectivo, oye, nos tienen aquí atrapados, y más veo que los virus y estos pensamientos retrógrados son los que luego a la sociedad más nos afectan. Entonces, es la parte que yo trato de transmitirle a la gente y decirle, investiga, busca, desafía tu creencia, a manera de que te liberes, no solo cuando te mueras, te liberes cuando el espíritu ande suelto para que no te vuelvan a atrapar aquí. Es un poquito por ahí como lo estoy viendo. Al final hay que entender, ¿no?, cuál es el plan del sistema, de las élites, en todas las líneas, y es lo más relevante, ¿no?, del momento en el que estamos, porque al final parece ser que hay unos terratenientes que controlan todo esto. ¿Cuál es tu reflexión de cuál es el plan de las élites, de los terratenientes que controlan este holograma, este videojuego? Mira, así como decía aquel libro, la Biblia, que no fue escrito para nosotros, los seres anteriores podían vivir miles de años, o sea, podían vivir 600, 700 años, etcétera. Entonces, creo que las élites han encontrado la manera de ellos no ser reseteables desde el punto de vista de olvidar la memoria. Creo que ellos también han encontrado la manera de cambiarse de cuerpos. Por ahí venía mucha información de formas de mantener el cuerpo por largo tiempo. De ahí un tipo San Germán que tenía que cambiar de sociedad, o un tipo como Drácula que de mitológicos o reales como hayan sido, pero que no envejecían. Entonces, tú imagínate que Alberto de aquí, de Hiperalcón, de repente no envejezca, ve a transcurrir 200 sociedades y toda la información la capitalices y después puedas encontrar que manteniendo a las personas en estado zombie trabajen para ti, trabajen para tus corporativos, trabajen para todo eso. Entonces, la élite debe tener por lo menos, yo calculo, hasta unas 10 generaciones humanas normales o entre comillas normales envejecidas de información y entonces ellos ya no trabajan como entre ellos la realeza, entre ellos los dueños de los más grandes corporativos de automotrices, aeroespaciales, médicos, energéticos, etcétera. Y si te fijas, ni ellos ni sus hijos trabajan, solamente explotan y dictan las leyes, dictan la educación, dictan las universidades y las formas de vivir, pero ¿para qué? Para su conveniencia. Yo te lo digo como profesor de universidad, la gente que va a mis clases solamente toma las asignaturas que le van a ser útiles a algún corporativo allá afuera, pero la termodinámica real, la energética real, la física, la química real, todas las leyes que aparentemente newtonianas o no newtonianas, pues nada de eso te está llegando realmente a los verdaderos científicos. Te dan para una carrera de técnico de ingeniería o ingeniero o máster de algo lo necesario para trabajarle a alguien en un chip mental donde te digan tú le vas a ir a hacer el mejor en se ha cortado se me ha cortado a mí se me ha cortado se me ha cortado a mí y se me ha cortado en un chico de algo que se me ha cortado Gracias.